¿Qué es el Padre Juan Prado? Se prepararon este libro en traducción castellana. El Padre Laje y el Padre Prado. Este Milik, que era un... Le gustaba mucho la cerveza. Era un cura. Y murió borracho. Qué curioso. Escalando. Ya que si era uno. Los hay que mueren cuerdos y no han excavado nunca nada. Pues había excavado, por lo menos. Ven otra vez. ¿Quién sabe si la borrachera de este hombre formaba parte de su equilibrio? Ana. ¿Lo ves? Si eres diabólico dirás... Un cura que bebía cerveza hasta... ¿Lo ves? ¿Quién sabe? Solo Dios que se da, sabe. Si el emborracharse de cerveza formaba parte de este hombre. Si él no lo aceptó, era diabólico. Si él lo aceptó, es simbólico. Y cuando llegó, ya muerto, ¿eh? Ya llegó, le encontraron un muerto borracho. Llegó a San Pedro y le dijo, hombre, eres borrachín, pero esto encaja. ¿Ya está? Y a lo mejor nosotros llegamos y le damos a San Pedro, eres un ángel, pero no me encaja. ¡Hala! Todo eso, simbólico o diabólico. Bien, pues estos descubrimientos de Qumran nos han dicho una serie de cosas sobre Cristo. No olviden, sobre todo si alguien quiere leer, desde luego, no hable nunca de Cristo sin haber leído algo de Qumran. Se puede leer, por ejemplo, Antonio González, La Madrid, Los descubrimientos de Qumran. Este es un castellano. O se puede leer Danielu, Jean Danielu, el cardenal Danielu. Bueno, son los descubrimientos de Qumran. Hay muchas cosas. Bueno, Qumran es el desierto de Judá. Está junto al Mar Muerto. Si alguna vez vais por allí, no dejéis de ir allí. Al Mar Muerto, por un lado, donde desemboca el Jordán, y en la altiplanicie está Qumran. Además, Qumran ha sido excavado por un gran dominico, el padre de Bo, que también murió, y hoy las excavaciones de Qumran hablan por sí solas. Quedan solamente los cimientos, pero se ve perfectamente la distribución de la casa, la cocina, la biblioteca, la conducción de aguas, que como ahí llueve dos gotas cada año, utilizaban el agua hasta la última gota, y la llevaban al aljibe, y ahí tenían posibilidad de vivir en aquel desierto. Bien, en 1947, como sabéis, un beduino, un pastor, persiguiendo unas cabras, tiró una piedra, que entró en un agujero de la peña, y sonó a vacío, a hueco. Se acercó el pastor y encontró una tinaja, muy lacrada, con cera, la destapó, y dentro había un rollo, pergamino, que resultó que fue de Isaías y que es del siglo II antes de Cristo. Esto tiene mucha importancia. El texto más antiguo que tenemos de Isaías es este de Qumran. Y este texto había sido enterrado allí por los monjes de Qumran, de quienes hablaré. Bueno, lo mejor de Qumran ha sido leído ya, pero hay pedazos así de pequeños que andan por todo el mundo, que van a ser siete beduinos con un pergamino, siete pedazos. Si son quince beduinos, quince pedazos. Cada uno vende el suyo, uno está en Illinois, el otro está en... Y por eso ahora hay que simbolizar, hay que poner juntos los pedazos a ver si cazan o leen. Un caso típico ha sido del padre Ocalán, que es un jesuita español, que con un trozo de Qumran, pero así, veintitrés letras, ha podido identificar un trozo de texto de San Marcos. Primero lo rechazaron, pero al final lo han aceptado. Las letras, como está roto además, ha podido leer un trozo, evidentemente de San Marcos. Pero es que si es de San Marcos, y lo han encontrado en Qumran, este San Marcos estaba escrito ya en Qumran el año 70, cosa que nadie aceptaría. San Marcos es muy posterior al año 70. Pues si este es de San Marcos... Ahora San Marcos fue escrito antes del año 70, y fue copiado en Qumran el año antes del 70, y fue encerrado en la tinaja el año 70. Revoluciones así vienen constantemente. Danielu dice que la revolución del siglo XX es Qumran. Por si alguno no conoce el lugar, como esto forma parte del patrimonio humano, Qumran. Hay que saberlo. ¿Y qué sucede con Qumran? Ya he dicho que los manuscritos son importantes, porque el texto que teníamos de Isaías, el manuscrito más antiguo, es carolino, siglo VII, después de Cristo, o ya a principios del VIII. Y el que han descubierto en Qumran es del siglo II antes de Cristo. Del siglo II antes de Cristo al VIII después van 900 años. Y coinciden letra por letra. Esto muestra con qué cuidado se copiaban los manuscritos. El texto de Isaías que corre en las manos de ustedes viene del manuscrito más antiguo que tenemos, que es de los tiempos de Carlomagno. Bueno, pues el que han descubierto en Qumran, que fue escrito casi mil años antes que el que ustedes tienen, coincide exactamente. Isaías es el mismo. ¿Qué es entonces Qumran? Bueno, a puerta de descubrir tinajas se han encontrado cosas interesantísimas. Por ejemplo, uno de los manuscritos se llama la doctrina. Otro se llama manual de la comunidad o regla de la comunidad. Además de textos de Isaías, se han encontrado, por tanto, las reglas de la comunidad. ¿De qué comunidad? Bueno, pues a partir de las guerras macabeas, siglo II antes de Cristo, parece que hubo una segregación de judíos por oposición a la ciencia judaica, a los fariseos y escribas, que se reunieron en tiempos de las luchas de los macabeos en el desierto, en Qumran, y ahí formaron una comunidad, un monasterio. Lo llaman el monasterio. Pero ten cuidado, que no son cristianos, eh. Estamos en el siglo II antes de Cristo. Y viven como monjes, igual que en nuestro monasterio. Se reunían allí, montaron su monasterio, y con los años se hizo poderosísimo. Y ahí se reunían en el monasterio las esperanzas de Israel. Esto es muy importante. El resto de Israel de que habla Isaías. Y ellos lo sabían. Y se llamaban el resto de Israel. Israel va por su cuenta, pero el Mesías, donde es esperado, es en este centro. Ahí, asomados al mar muerto, en el desierto. La regla de la comunidad llama justamente al monasterio el desierto. Esto es importante. Es decir, que este monasterio tenía nombre propio. Se llama como silos. Silos es un lugar y un monasterio, pues es igual. Esto se llama el desierto. Y en la regla aparece siempre el desierto. La comunidad del desierto. En el desierto es esperado el Mesías. Muy bien. Y esta regla de la comunidad, que ha sido publicada ya, aquí eran trozos también, en Millic, el Padre Prado y el Padre Laje, verán cómo ponen textos de la comunidad. Hoy, gracias a Dios, sabemos una cosa curiosísima. Y es esta, la que voy a decir enseguida. Cristo es Dios. Pero como hombre, hasta ahora era como un, como diría yo, como una seta. Como un hongo. Un hongo como Melquisedec, que no tiene genealogía, ni padre, ni madre. La seta aparece sola. Y estaba Cristo desde como hombre. ¿Dónde aprendió lo que sabe Cristo? ¿Cómo escribía o cómo hablaba como hablaba? ¿Cómo se comportaba? ¿Qué tradiciones confluyen en él? Y decíamos, ¿cómo es Dios? Oye, no, no. Dios no explica nada, ¿eh? Si Cristo sabía lo que sabía como Dios, como hombre no me interesa. ¿Ves cómo Dios se come al hombre ahora? Si Cristo sufría como Dios, sabiendo que al final resucitaba, entonces, como a mí no me interesa, este no traduce mis sufrimientos de la vida. Y Qumran ha sido la revelación sobre Cristo como hombre. Ahora podemos intentar el equilibrio. Sí que era Dios Cristo, verdadero. Y hombre verdadero. Con toda la grandeza del hombre y toda la limitación del hombre. Sabemos qué ríos llegan a Cristo. Escuchen y verán. Y resumo rápidamente para que esto quede claro y no lo comentaré siquiera, pero que quede como un ejemplo de lectura de símbolos. Aquí está Dios y aquí está el hombre. Y han de coincidir. Esta es nuestra misión. Lo que tenemos de Dios y lo que tenemos del hombre se juntan perfectamente. En Cristo no se juntaban, por nuestra ignorancia. Decimos, sí, Cristo es Dios, pero el hombre se queda. Claro que sí, Cristo es un hombre, pero podía vivir toda la vida sin comer. Cristo, claro, cuando tenía un problema y un ser querido como Lázaro que se le moría, Lázaro ven fuera y lo resucitaba, cosa que yo no puedo hacer. Y hoy sabemos mucho más. Qumran es el lugar de las esperanzas de Israel. Está segregado, está solitario en el desierto. Le llaman el desierto. Flavio Josefo, que escribe ya a principios del siglo II, dice, y es admirable el desierto, porque allí no nace nadie. Claro, eran célibes aquellos, fíjense, dos siglos antes de Cristo, hasta el año 70 después de Cristo. Allí no nace nadie, pero siempre tienen vida. La comunidad, claro, porque tienen vocaciones, no nace nadie allí, pero entran y se mantienen durante siglos. Las esperanzas de Israel confluían, se reunían todas y esperaban al Mesías. Sabían los monjes, digo monjes por solitarios, allí en el desierto, sabían los monjes que un día llegaría el Mesías. Muy bien. Pues noten bien, primera advertencia importante. La comunidad dice que este monasterio se llama el desierto. Lean ustedes San Lucas y verán cómo Santa Isabel, la prima de María, tuvo a Juan el Bautista y de niño lo llevó al desierto. ¡Qué brutal esta mujer! ¡Hala! El desierto es el monasterio. ¿Qué te crees? El desierto de arena, con alimañas, el desierto, lo llevó a Silos, al monasterio, el desierto. Y encima dice, y ahí el niño se alimentaba, el niño que tenía 7, 10 años, debe ser un niño, se alimentaba de langostas y miel silvestre. La regla de la comunidad dice que la alimentación de la comunidad son langostas y miel silvestre. Ya tenemos localizado a San Juan, el primo de Jesús. Fue llevado al monasterio y aceptó el régimen del monasterio. El desierto. Bien, y resulta que en el desierto, como el Mesías estaba muy cerca, lo que hacían, como hacen todavía los árabes o los judíes, era lavarse dos o tres veces al día todo el cuerpo y las manos y los pies, siempre que sudaban o estaban sucios. Siempre. Los lavatorios, las abluciones de Qunrán, son famosas. Por eso aprovechaban el agua hasta la última gota. Se lavaban continuamente, como símbolo, para que el Mesías, que estaba a punto de llegar, fíjense, y acertaron, estaba a punto de llegar, los encontrara limpios. Lo curioso es que Juan creció en el desierto, en el monasterio, y se empapó tanto de la doctrina del Mesías cercano, que un buen día se fue del desierto y pasó, quiso pasar, la mentalidad y la esperanza del desierto a todo el pueblo de Israel. Se le colocó junto al Jordán, allí mismo, abajo, que corre el Jordán, y allí lavaba, bautizaba, baptizo en griego, es lavar, sumergir, lavaba a todos los que querían esperar el Mesías. Aquí un monje de Qunrán que intenta pasar el mensaje del desierto, del monasterio, ahí, al pueblo de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!